La detención de Alejandro Toledo es importante por varios motivos. Primero, porque se trae abajo el argumento de la persecución política. Es decir, Estados Unidos acaba de convalidar que en el Perú hay un sistema democrático, que hay independencia en los poderes del Estado y que se respeta el debido proceso. A quien sí afecta es a Keiko Fujimori, porque también golpea su argumentación que más bien sostiene que es una perseguida política. Es decir, va perdiendo dos a cero. Primero la negativa del asilo Alan García y ahora esta detención. En segundo lugar, la detención de Toledo es muy importante porque la condición que le atribuyen es de fugitivo. Es decir, que como venía la justicia detrás de él, para evitarla se fue del país y al parecer Estados Unidos no quiere ser refugio de un presunto delincuente. En tercer lugar, es importante porque se enmascara un farsante, un demagogo, un charlatán que se llenó la boca de la lucha contra la corrupción cuando actuó igual que los corruptos. En cuarto lugar, es importante porque es un espaldarazo, es un respaldo al equipo especial a Vallato que lidera Rafael Vela porque han cumplido un papel importante, diligente y que ha sido muy valiente. Inclusive ha navegado a contracorriente en su propia institución, donde más bien los altos mandos no querían que se conozcan la verdad. En quinto lugar, esto también resalta que el acuerdo que firmó la Procuraduría, el Ministerio Público y la empresa Odebrecht ha sido determinante porque toda la información que se ha presentado como sustento para el caso de Toledo viene de lo que se pudo extraer de delaciones, de colaboraciones eficaces y de documentos que entregó Odebrecht. Por eso es muy importante en este momento resaltar y defender el trabajo del Ministerio Público y hay que resaltar también lo que ha significado el acuerdo. Hay alguien que por ahí dice esto fue una colaboración ineficaz y que se ha beneficiado Odebrecht y que no ha beneficiado nada al país. Al contrario, si es que no se hubiera tenido la posibilidad en el marco del acuerdo conseguir esta información, Toledo estaría paseando en Estados Unidos como Pedro en su casa. Susana Villarán no habría tenido la obligación de finalmente aceptar que recibió sobornos. En tercer lugar, Pedro Pablo Cuchín que de repente hasta presidente seguía siendo. Humal y Nadine Heredia no estarían a portas de un juicio oral. Keiko Fujimori no estaría en la situación que está y no hubiésemos podido conocer entre otros a los Mayman de Alan García, es decir, a Nava y a Tala. Si algo ha sido importante en los últimos tiempos en el país, que un grupo de gente decente en el Ministerio Público o el Poder Judicial han dicho esta vez no vamos a dejar de pasar la oportunidad de hacer las cosas bien. Y también el uso de los instrumentos con las cosas eficaz han sido determinantes. Hay que defender la lucha contra la corrupción. Los corruptos se están reagrupando, están generando estos argumentos para traerse abajo todo lo avanzado y eso es algo que no debemos permitir. Este es mi comentario para mis amigos y amigas de Huayca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!